Cuando me fui buscando al cielo de la libertad Cuantos amigos que dejé y cuantas lágrimas lloré Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré Con mi canción bailando música caliente como bailo yo Y cuando soy una guanacha y cuando soy un juguazo En la sangre de mi pueblo y su cuerpo estaré yo Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier regeneración En el alma de mi gente, en el vuelo del tambor En las manos del contero, en los pies del bailado Yo viviré, allí estaré Mientras pase una comparsa, con mi ruta cantaré